Pues la comida viejo, la gastronomía aquí está bien rica, las paellas, ¿cómo se llaman las tapas? Las tapitas, la arquitectura, el turismo, todo está increíble. Y las chicas, están preciosas la verdad. Sí, sin duda alguna. Realmente teníamos un poquito de miedo, no sabíamos cómo iba a reaccionar el público por acá, por España, pero fíjate que un recibimiento, una energía, una euforia increíble, la neta, inigualable y muy contentos, la neta. Corearon las canciones muy bien, Exceso también tuvo muy buen recibimiento por acá. Sí, increíble, la verdad la pasamos bien ameno, bien a gusto y nada más cantamos dos rolitas que fue Exceso y Alucín, pero a pesar de que Exceso todavía no suena tanto por acá, la gente la cantaba muy bien, el corito se lo aventaban también, gritaban, entonces bien contentos. Bueno, básicamente el electrocorrido es electrónica combinada con elementos del regional mexicano, que nosotros los Esquivel marcamos mucho lo que es la charcheta, el acordeón, el tololoche, que es como un contrabajo, y la armonía. Eso es un electrocorrido. Y con letra del regional mexicano. Alucín en México, fíjate que, bueno, para nosotros más que nada es como literalmente alucinar, como, no sé, decir cosas que no son ciertas, ¿no? Estás con una chica en el antro, le empiezas a decir, no, yo tengo tal carro, yo vivo en tal lugar, yo gano tanto, y es mentira, ¿sabes? Es como estás alucinando, es un alucín. Exacto, una persona que alucina. Que alucina, literalmente. No nos ha tocado así tal cual, ¿verdad? Como una fiesta así tal loca. Bueno, una fiesta loca, loca, no. No, pero fíjate que el tema realmente sí es para la fiesta, o sea, porque nosotros cuando tenemos shows en antro o así, cuando llega el punto de la canción Exceso, es cuando la gente se vuelve muy loca. Empieza a pistear más y se agarra las botellas y se pone así de show. Y corean bastante lo de, me mama el exceso. Pero pues sí, o sea, así como tal una anécdota, yo creo que no nos ha tocado algo así tan... No. Tan acá no. Hasta el momento todavía no. Usualmente suele pasar que en los shows cuando ponemos esa rola, la gente agarra su champán y las explota. Y siempre lo regaña. Sí, literal. Porque en México como que no está muy permitido eso de la champaña, porque hay gente que le molesta, ¿sabes? Porque ahí siempre en exceso es cuando la gente empieza a pedir sus champañas y todo, entonces... Yo creo que sería eso. Yo creo que hasta el momento es eso. Ah, para la resaca. Fíjate que a mí me gustan mucho como unos buenos mariscos. Unos buenos mariscos y una cerveza bien helada para la resaca y conectarla, viejo. Yo en la noche que estoy pisteando tomo agua y en la mañana que me levanto tomo muchos electrolitos. Yo creo que eso me ayuda. Y un bañito de agua fría. Nunca falla. Nunca falla. Nunca. Para la buena resaca. Sí nos toca, sí nos toca como de repente chocar. Pero yo creo que también es porque convivimos mucho tiempo juntos y pues es como cualquier también relación familiar y de hermanos. Sí, claro. Pero ya como que lo hemos llevado a un punto donde ya hasta nos da flojera, ¿sabes? Sí, como que pelear. Es como que bueno, si te molesta algo, resuélvelo tú y así. Sí, y a veces cada quien está en su trip, como él está en su show y yo en el mío. Exacto. Y pues ya, o sea, como quiera, aunque nos toque convivir diario, llegamos como a un punto intermedio donde ya... Ya no peleamos. Llevamos las cosas en paz mejor. ¿Admiráis? A mí me gusta mucho, yo creo que el carácter que tiene Sebastián como para liderar en ciertos aspectos y que siempre le brinda sus consejos como hermano mayor. A mí el hecho del lado creativo que tiene el Eugenio y aparte el baile, es para mí digno de admirar también del viejo. Es esta... El tren de TikTok que se hizo de Alucín fue por el bailecito que hizo el viejo y pues eso está perrón. Gracias, viejillo. Yo creo que el mayor desafío que tenemos ahorita va a ser superar a Alucín. O sea, ese es nuestro reto por el momento. Sabemos que no es imposible, pero va a ser una tarea, un desafío, algo complicado. Sí, tuvimos un tema que se llama Bélico y Cholo también, que ese sí es totalmente regional y ese salió ya hace tiempo, yo creo que lleva ya el año. Y ese era todo un desafío, ¿sabes? Poder superarlo. Ahora lo superamos con Alucín, que fue el cuatro veces más grande que esa canción en Spotify. Y ahora va a ser este el reto, va a ser bueno. ¿Tú cómo lidias con eso, viejillo? No, pues realmente es parte de mi día a día. No es como que me afecte tanto, no es como una fama que me aturda tanto, ¿sabes? Es como voy en la calle, me piden fotos, muy amigable todo el show y yo contento con eso. Realmente no es algo que actualmente me genera un conflicto. Sí, era algo que yo creo que no esperábamos de manera tan rápido y sucedió así, o sea, como de un día a otro se dio ese salto, pero estamos contentos porque al final de cuentas era lo que estábamos persiguiendo. Sí, es lo que siempre buscamos. Y pues estamos contentos, hasta el momento todo va fluyendo muy bien con la gente y no nos ha tocado ninguna situación complicada ni nada. Bueno, personalmente, y creo que la de muchos, es llenar mis foritos, poder hacer estadios y que mi música llegue a todas las partes del mundo y poder entrar en los charts de Spotify, en los fuertes. Sí, colaborar con los mejores artistas, con leyendas ahí que están fuera y pues nada, esa es mi meta de este año también, llenar foros, llenar, que la música nuestra llegue a muchísimas más partes del mundo. A mí me gustaría mucho con Ryan Castro. Pero español. Ah, con un artista español. Ah, pues ya lo hemos dicho varias veces, pero con Lola Indigo. Lola Indigo, Ana Mena. El David Bisbal también es de acá, ¿verdad? Sí, también con él estaría interesante. Yo creo que serían de las escenas españolas que nos gustaría hacer una colaboración. Sería muy cabrón. El top tres. Top tres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video